Bueno, vais a tener unos datos en la provincia de Jaén y en el conjunto de Andalucía muy similares a 2019. Todo indica que vamos a recuperar todo el turismo que se perdió durante la pandemia, ya a lo largo de este año, pero especialmente este verano esperamos en Andalucía entre junio y septiembre unos 14 millones de viajeros. Y hay que destacar que durante la pandemia no es que se pusiera de moda, es que sencillamente fue una oportunidad que aprovecharon los empresarios de la provincia de Jaén y también todos los ayuntamientos pusieron los recursos necesarios para que realmente el turismo rural, el turismo de interior se convirtiera en un lugar donde ahora los viajeros quieren pasar su tiempo de ocio y de vacaciones con las familias. Así que vais a tener unas previsiones. Igual, insisto, que el conjunto de Andalucía, muy positiva, llegaremos a los 30 millones de viajeros este año, alcanzaremos otra vez una aportación a nuestro PIB entre 18 y 20.000 millones de euros. Tengo que recordar que en 2019, que fue año de récord histórico, se alcanzaron los 32.400.000 turistas y casi 22.800 millones de euros de aportación a nuestro PIB, pero eso, traducido a lo que nos interesa, que es el empleo, pues también son casi 450.000 empleos en Andalucía en el sector turístico. Y a Jaén le hace falta, igual que al conjunto de provincias andaluzas, empleo. Y en este caso yo creo que el turismo se está comportando de una forma muy importante a la hora de que el 30% del empleo de este país lo esté generando Andalucía y de que una de cada dos altas en seguridad social en este mes hayan sido andaluces. Por lo tanto, vamos en la buena dirección y son buenas noticias para Jaén.